No sé cómo decirlo, pero creo que pronto tendremos que declararnos en bancarrota. ¿Quieres hacerlo tu socio por lo que debes? ¡Buscamos doctores! ¡No empresarios, Yelda! ¿Comprendes? He sido profesor durante años. Debe haber alguien que me respete. ¡Mi amor! Hemos rescatado a dos personas del automóvil. ¿Cómo es posible que una mujer no pueda comprender a su esposo? ¿Cómo pudiste operarla y salvar la vida de esa mujer? Respeto mucho al profesor y tú lo sabes, pero no puedo irme así como así. Deberías traer a Celis contigo. Usaremos todos nuestros recursos para su trasplante. No te preocupes. Estás en buenas manos. Nunca había fallado en una cirugía. Ahora mírense unos a otros. Mírense. No dejen de hacerlo. ¿Desde cuándo están juntos? No quiero hacerte daño. Quiero el divorcio. Están frente a quienes los observarán y supervisarán todo el tiempo. De ahora en adelante, están en el mismo equipo. Estoy segura de que haremos un gran equipo.